En la naturaleza existen ciertos compuestos de gran peligrosidad, ya que pueden dañar gravemente al ser humano. Ya sean creados de forma natural o inventados artificialmente, veamos cuáles son los 5 químicos más peligrosos del mundo. Trifluoruro de cloro es un compuesto conocido como CIF3. Dicho químico destaca por su gran poder inflamable, ya que hierve en su contacto con el aire y explota en contacto con el agua. Tiene una gran peligrosidad por su potencia de explosión y su posible inhalación, siendo un compuesto además corrosivo. Ácidoacida Ácidoacida es un químico conocido como C2N14. Es el compuesto más explosivo que existe y es altamente reactivo. Se caracteriza por su gran sensibilidad, ya que ante un mínimo contacto con cualquier cosa, incluso en ocasiones sin ninguna interacción, provoca una explosión. Dimetilcadmio es un compuesto con nombre reducido CH3CDCH3. Se produce al combinar el cadmio y el carbono e hidrógeno, dando como resultado el producto más tóxico del mundo, y es mortal debido a su contaminación respiratoria en el cuerpo humano, además de ser muy cancerígeno. Tiocetona es un químico conocido como C3H6S. Es un compuesto destructor debido a su potencia olorosa, que consigue provocar desmayos y vómitos a cualquier persona a 500 metros de distancia con solo una gota. Su enorme toxicidad lo convierte en el más peligroso por lo que respecta al olfato. Ácido flúorantimónico es un compuesto llamado H2FSBF6. Está considerado como el químico más peligroso del mundo debido a su alto poder corrosivo. Conocido como superácido, es 10.000 billones de veces más agresivo que el ácido sulfúrico, siendo capaz de carbonizar hasta dejar en nada a cualquier cuerpo. Un 갖고 para lo más peligroso Son historias Un 갖고 para lo menos lo más peligroso serei. Sonres Un género Son